En Es la noche de César, preguntas a la psicología. César, preguntas a la psicología. Hay un servidor de ustedes, pero en fin, vamos a entrar en lo suyo, que es para lo que estamos aquí. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César y a todos nuestros seguidores. Bueno, nos han llegado bastantes preguntas hablando de si existe una igualdad de cerebros entre los seres humanos, si es así o si por el contrario estarían justificadas esas divisiones a veces clásicas, por ejemplo, entre la gente de ciencias y letras, como si tuvieran una estructura cerebral, que así me atrevería a decir, distinta. Realmente, en términos cerebrales, ¿somos iguales, somos diferentes o somos una cosa interna? Incluso, buenas noches a todos, incluso se ha llegado a decir que hay cerebros de izquierdas y cerebros de derechas. ¿Ah, sí? Sí, sí, a nivel político. Me siento tentado de entrar al trapo, pero no lo voy a hacer. No, porque además eso nos llevaría muy lejos y no es el propósito, porque queremos siempre movernos en el terreno riguroso. Bien, la primera pregunta que formulaban nuestros seguidores es, ¿si podemos hablar de un cerebro único o cerebro demasiado individualizado? Bien, de inicio, el ser humano, cuando nace, en el primer estadio postnatal, tiene un cerebro igual al de su vecino. Es decir, nace... O sea, así nacimos con un cerebro igual. Exacto. Nacemos con una estructura, un instrumento muy potente, una estructura anatómica, una estructura funcional, que es común a todos los seres humanos. Pero, en el momento que empezamos a relacionarnos con el entorno y, sobre todo, con nuestra madre, el mapa Michelin va a cambiar completamente y es un mapa distinto al del vecino. Pero vamos a meternos en términos biologicistas, en términos anatómicos. Bien, el sistema nervioso está plagado, nacemos con millones de células nerviosas que se llaman neuronas. Todos esos millones de células nerviosas de neuronas tienen que emigrar y tienen que morir, que es lo que se llama una poda de neuronas. Es decir, no podemos llevar a cabo los aprendizajes. Cuanto más complejos los aprendizajes, más poda. Se pueden perder hasta un 80% de neuronas de las que venimos como dotación primigenia. Un 80%. Las neuronas que quedan, esas neuronas se especializan en funciones y en tareas cognitivas. Cuando decimos funciones y tareas cognitivas, estamos hablando fundamentalmente de aprendizajes. Y no estamos hablando de aprendizaje igual a academicismo, sino de aprendizaje del sujeto con el entorno. Bien, primera cuestión. Esas neuronas. Esas neuronas tienen una misión, lo mismo que los hepatocitos, que son las células del hígado, tienen otra misión. Las células, las neuronas, las células nerviosas del cerebro, ¿qué misión tienen? Tienen la misión de transmitir información. Son células con las características celulares, es decir, una membrana y un núcleo. Tienen unas fibras cortas, que son las dendritas, se ve en este esquema, y unas fibras largas, que son el axón. ¿Cuál es la tarea de la dendrita? Es pasar información de una a otra. En esa información es donde nosotros aprendemos. ¿De acuerdo? Bien. Cuando nosotros venimos con esa cantidad inmensa de células, de neuronas, y aparece la poda, es decir, aparece que se tienen que eliminar, que tienen que morir, lo que necesitamos ir generando es una segregación de una sustancia que se llama la mielina, que es lo que va a recubrir el axón. Y eso le va a permitir al axón dejar pasar con mucha mayor garantía el impulso nervioso para que la dendrita pueda conectar con la otra. Es decir, es un sistema, es un cableado, pero es un cableado discontinuo, porque no están enganchadas unas a otras, sino que hay espacios pequeñísimos, pequeñísimos. Esos espacios pequeñísimos, ahí es donde se debate todo. Se llaman los espacios sinápticos. Es decir, que la información necesita de dos procesos completamente científicos. Uno es el eléctrico, que hemos dicho el impulso, que pasa a través del axón, y que cuando termina en el espacio sináptico, y entonces ayuda a secretar una serie de moléculas químicas que se llaman los neurotransmisores. Seguramente que nuestros seguidores saben los neurotransmisores característicos que se habla en todas las revistas de divulgación. Dopamina, serotonina, noradrenalina, hay muchos más. Pero fundamentalmente son estos los característicos, los mediadores. ¿De qué? Entre una información y otra información. Atención, en ese espacio sináptico es donde dejamos de ser cerebros generales a ser cerebros individuales. Es decir, un mapa Michelin distinto, el suyo, el mío o el del seguidor que esté sentado en su sofá. ¿Por qué? Porque tenemos el primer sistema más diferenciado que tenemos es el sistema neurovegetativo y neuromotor. El neurovegetativo es aquel que nos indica las funciones, es decir, el cerebro está vigilante de las funciones del propio organismo. Las funciones digestivas, cuando nos sentimos con mareo, con sensaciones de náuseas, ese sistema, primer sistema arcaico, donde no estamos hablando de informaciones ya de aprendizaje, sino informaciones del propio organismo, las registra. También registra las informaciones que vienen de los sentidos, que vienen de los oídos, que vienen del tacto, que vienen de la sensación óptica. Bien, eso no se queda ahí. Eso es una parte de entrada, aferencial, pero luego hay una parte de salida, aferencial, y ese es el sistema neuromotor. Bien, ¿hay diferencia en la vivencia de un estímulo y la respuesta a ese estímulo entre usted y yo? Sí la hay. ¿Por qué? Porque un estímulo, si yo tengo una liberación o un impulso con demasiada potencia, el impulso este que transmite el axón, estoy convirtiendo un estímulo en demasiado excitatorio. Mientras que una liberación o una recaptación, es decir, la sustancia esa, lo que va a recaptar la otra parte, el otro botón sináptico, puede ser un estímulo inhibitorio, con lo cual yo me voy a mostrar más tranquila. Esto es muy determinante, muy determinante, por ejemplo, en tramos educativos. Ahí está la cuestión. Es decir, puesto que nacemos con un cerebro que es igual, pero ese cerebro se va conformando de una manera distinta, ¿esto explica, por ejemplo, que un niño esté más dotado para el aprendizaje de lenguas y otro para las matemáticas y otro sea un ceporro, por ejemplo? Bien, perfecto, perfecto. Ya nos metemos en lo que es el cerebro en sí. Cuidado. Cuando la gente habla de cerebro, lo confunde con todo el encéfalo. El cerebro es la parte hemisferial y las áreas, tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y el encéfalo va al cerebro también interno, al tronco encefálico, al tronco encéfalo y al bulbo raquidio. Pero lo que usted me ha preguntado en concreto es en referencia a los dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y las cuatro partes en las cuales esos dos hemisferios están divididos. Que es la parte, aquí se ve muy bien, la parte frontal, que es la que más tarde madura, la que más tarde se, hemos visto lo de los saxones, la que más tarde se mieliniza. Bien, la parte temporal es la parte del aprendizaje de las lenguas. La parte parietal es la parte de los movimientos, de las sensaciones estas que hemos dicho, motóricas. Aquí, por ejemplo, está toda la parte del virtuosismo de la mano, alguien que sea virtuoso del violín. O los chavales que ahora mismo dominan el homúnculo de Penfield, que está aquí, dominan perfectamente todos los dedos en la cuestión de las nuevas tecnologías. Al igual, tienen la misma estimulación de ese área cerebral que un virtuoso del violín. Y la parte ocipital, que es la parte de la integración visual. Bien, entonces, ¿qué diferencia tiene un cerebro, un hemisferio izquierdo, un dominio del hemisferio izquierdo? Porque usted me estaba preguntando por qué a unos niños se les da bien. Cuando usted me pregunta por qué a un niño se le da bien, me está hablando por qué un niño tiene un dominio. ¿Qué es lo que ocurre cuando un niño o una niña le domina el hemisferio izquierdo? Bueno, domina el lenguaje, domina el análisis, domina la secuencia lineal, domina las formulaciones químicas y matemáticas y domina las partituras musicales. Bien, ¿qué domina un cerebro derecho? Domina, son más intuitivos, son más creativos, son más imaginativos y, sobre todo, el procesamiento no es alfanumérico. Es decir, no son ni letras ni números, son espacios y formas. Y el pensamiento, el tipo de pensamiento, no es lineal ni secuencial. Primero va una cosa, luego va otra y luego va la tercera, sino expansivo. Son sujetos altamente aptos para la arquitectura, para el diseño, pueden encontrar perfectamente nichos de trabajo que otros no vemos y que podemos decir, ¿y cómo se le ha ocurrido a este asociar? Porque son asociativos, no son analíticos, abstractos, con razonamiento, sino intuitivos, globales. Entonces, me da la sensación que si pongo un puesto de churros con pantuflas, me van a comprar los churros y las pantuflas. Claro, alguien con un dominio del hemisferio izquierdo le dice, oye, yo no lo veo. Pero es que no lo puede ver, porque es un cerebro incompatible, un mapa Michelin incompatible con el otro mapa Michelin. Y también el hemisferio derecho es muy prosódico. Por ejemplo, los humoristas que tienen ese encaje de tonos, que son capaces de fonar todo el registro de matices que tiene otra persona diferente a nivel de su cerebro. Bueno, pues porque tienen esa facilidad, es decir, tienen ese dominio. Y se puede dar, que hemos dicho que el hemisferio izquierdo lee muy bien las partituras. Entonces, si lee muy bien las partituras, va a cantar muy bien. No, porque son vías distintas. Es decir, el conocimiento y el dominio de la partitura le puede llevar a conocer perfectamente los tiempos, los silencios, y puede tocar un instrumento, pero puede perfectamente no saber cantar en absoluto bien. Y al contrario, un cantante maravilloso le puede dominar, y de hecho le domina, el hemisferio derecho, porque es prosódico. ¿Qué conexión? Porque, cuidado, parece que no hay conexión entre el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Sí la hay. Y es el cuerpo calloso, es decir, hay una especie de acueducto que está conectando los dos hemisferios. Y ninguno deja de actuar y deja solo al que domina. En ningún momento. De hecho, nos funcionan los dos. Lo que pasa es que tenemos una ganancia, un dominio sobre uno o sobre otro. Una preponderancia de uno sobre otro. Exacto. ¿Esa preponderancia a qué se debe? Porque hay gente que la atribuye, por ejemplo, al hecho de ser hombre o mujer. Muy bien, don César. No, yo pregunto, no afirmo. Muy bien, perfecto. El dominio hemisferial, la hemisfericidad y el sexo. Sí. Anatómicamente, los hombres vienen dotados de diferente dominio que las mujeres. ¿Los hombres son del hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho? Los hombres vienen con el hemisferio derecho y tienen más proclividad a lateralizarse antes. Es decir, a no ser tan ambidiestros, a tener mayor rapidez, mayor agresividad, pero son más intuitivos, más rápidos, más globales. Entonces, esto como concuerda con que hay de toda la vida más matemáticos, más físicos. Sí, más filósofos. Luego llegamos al siguiente paso. Bien, las mujeres tenemos anatómicamente, estamos hablando de las teorías nativistas, las teorías eugenistas, lo que viene con la dotación del ser humano en el feto postnatal, que ya es un bebé, ¿no? Bien, en las mujeres tiene una dominancia el hemisferio izquierdo. Venimos más dotadas y nos cuesta más trabajo la lateralización, es decir, llegar a ser diestras o zurdas antes, porque los hombres lo son antes. Podemos ser más ambidiestras y nos cuesta trabajo integrar el patrón contralateral, es decir, el cruce. Somos más verbales, somos más analíticas. Las niñas aprenden a hablar antes que los niños, por regla general. Y a escribir mucho mejor que los niños. Sí, es verdad. Bien. ¿Qué ocurre? Se orientan peor que los niños también, por regla general. Claro, porque hemos dicho que la dominancia hemisferial del derecho era espacial. Es espacial, sí, sí, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Y quiero mencionar, para nosotros, hay una serie de investigadores en España maravillosos, el doctor José Antonio Portellano es el que más ha investigado sobre esto, además de Daimon, de otros autores. Pero José Antonio Portellano, maravillosamente bien. Y además, diagnostica muy bien a partir del conocimiento de estas cuestiones, que deberían saber todas las personas que se dedican a enseñar a los aprendizajes. Porque no es lo mismo enseñar matemáticas a un niño que procesa con el hemisferio izquierdo que con el hemisferio derecho. De hecho, las evaluaciones y los programas, desde infantil hasta universidad, están enfocados para la estimulación del hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque fue Mark Dux, fue el primero en el siglo XIX que investigó la fascia y la localizó efectivamente en el hemisferio izquierdo, en el área temporal. Después vinieron Broca y Bernicke, que fueron los, además, los que secuenciaron mucho más toda la parte anatómica en la parte del habla y de la comprensión del lenguaje. Y a partir de ahí, como que en Occidente se ha tendido al dominio de la hemisfericidad izquierda. ¿Pero qué pasa con otras culturas? ¿Se da esto mismo? No. Por ejemplo, el profesor Sumoda, que es un profesor japonés, los niños japoneses aprenden el idioma a través de dos, no sé si son sistemas o dos lenguas, el kana y el kanji. Son dos silabarios. Bien. Pero muy distintos, porque el primero se procesa por un hemisferio y el segundo se procesa por otro hemisferio. Con lo cual, los niños japoneses tienen mayor equilibrio interemisferial que los niños occidentales. Porque el segundo, el kanji, que es más de pictogramas, de ideogramas, incluso se leen de arriba a abajo, se procesa por el hemisferio derecho. Pero a más a más, en Japón, por el aprendizaje del entorno familiar, la naturaleza que aquí se procesa por el hemisferio derecho, porque es espacio, allí se procesa por el hemisferio izquierdo. Pero es que las emociones que aquí se procesa por el hemisferio derecho, allí se procesa por el hemisferio izquierdo. Y ahora vamos a las noticias, porque esto parece una clase de anatomía aquí que nos estamos marcando. ¿Se acuerda usted con el terrible terremoto y tsunami de Japón de hace bien? ¿Por qué nos asombraba a nosotros la reactividad general y masiva del pueblo japonés como mucho más estable? Más tranquila, sí. Porque en ese procesamiento del hemisferio izquierdo hemos dicho que per se, de esa manera estructural y de potencial, es analítico. Y si entonces las emociones que ellos le han pasado al hemisferio izquierdo son emociones analizadas, no son emociones de explosión globales. Es decir, no es que los japoneses sean un pueblo más disciplinado, sino que la percepción de la realidad es de una manera más analítica. La estimulación de ese mapa Michelin viene fuertemente cambiada. La ley natural la han cambiado por la ley cultural, exactamente igual que nosotros. Porque, ¿cree usted que también con ese potencial, que nacemos todos con el mismo mapa relacional, con el mismo mapa, el mismo potencial, ¿cambia enormemente de una familia a otra? Puede cambiar. Es decir, una familia donde se tenga tendencia a la comunicación verbal, al razonamiento, al análisis, va a predominar el hemisferio izquierdo. Mientras familias mucho más pulsionales, mucho más emocionales, mucho más globales. Es decir, bueno, a mí me da que tú lo que te está ocurriendo es esto. Eso es un trabajo del hemisferio derecho, no del hemisferio izquierdo, que sería, cuéntame qué es lo que te está ocurriendo, vamos a ver juntos cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, que el primer cambio de la ley cultural lo marca profundamente la familia. Pero luego también llegamos al colegio. Entonces, en el colegio nos vuelven a reforzar ese primer sistema que está en casa. Bien, hemos visto además el sexo, pero ahora quiero ver las edades y el cerebro. Hay muchas veces que los profesores se desesperan porque hay cursos especialmente con parones. Pues sí, es que el cerebro tiene unos momentos de eclosión que se llaman estirones cerebrales. ¿Cuáles son esos momentos de estirones cerebrales donde hay mucho más impulso eléctrico y más conectividad neuronal? A los tres, a los cinco, a los siete, a los once y a los quince. Eso está absolutamente comprobado. Es decir... Tanto en chicos y en chicas. Tanto en chicos y en chicas hasta, bien, la edad puberal. Donde la edad puberal se juntan, además de los mediadores que hemos dicho de la serotonina y la dopamina, hacen de mediadores los estrógenos y la testosterona. Y en las niñas se anticipa antes, a los once años. Entonces, a los once años las niñas duplican su potencial. Y los niños tardan un poco más y es a los quince. Cuadruplican su potencial. Esa diferencia es por los años de retraso respecto a la fémina. Y los años de parón son dos, cuatro, seis, ocho, doce y catorce. Esto, que es una investigación muy seria a nivel educativo que han llevado en los países nórdicos, se han replanteado, quiero que se desmonte de la parte política, se han replanteado la posibilidad, viabilidad... De volver a la educación por separado. Sí. Se veía venir, no crea que estoy yo especialmente agudo esta noche, es que se ve venir, es de sentido común. Bien, pero no por aspectos relacionales. No, 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 es obvio por qué. Ni afectivos, sino por aspectos de desarrollo. Sí, sí. Y anatómicos, porque en las clases de primero de primaria, que hemos dicho que es seis años, que es el momento de no estirón, el niño y la niña no están desarrollando el lenguaje de la misma manera, ni muchísimo menos. Las niñas tienen una escritura, porque hemos visto que hay mayor dominio, mucho más bonita, mucho más perfecta en el espacio, en el tiempo. Pero la profesora, el profesor, tiene un mismo estándar de evaluación. Entonces, ese estándar estadísticamente tira más la población femenina, con lo cual va en detrimento de la población masculina. Esto, si se tiene en cuenta, se tiene en cuenta desde el rigor científico. No se puede montar sobre cuestiones políticas, ni muchísimo menos. ¿Ha quedado esto bien? Yo creo que se veía venir, insisto. Bien, otra cuestión que tiene mucho que ver con la dominancia de los hemisferios. ¿Qué ocurre con las poblaciones biculturales emigradas? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Cuando los profesores hacen juicios de, parece que la población musulmana es de esta manera, que la población china es de esta manera, que la población eslava es de esta manera. Parece un juicio muy caricaturesco, pero es que sí que hay un fondo de verdad. Porque cada uno viene con un mapa Michelin fuertemente culturizado y con una dominancia. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, la población musulmana no lee con la misma direccionalidad que nosotros? No, claro, lógicamente. Ese lógicamente implica... Salvo que sean turcos, claro. Claro. Que utilizan al alfabeto latino. Efectivamente. Claro, sí, sí. Quiero decir, todo lo que usted dice me parece tan de sentido común, que es indignante que por razones políticas no se quiera ver. Pero lo que yo cuento, yo siempre digo que soy correa de transmisión. No, 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 pero es que es de sentido común. Es decir, ¿cómo va a tener la misma disposición a leer un niño que desde pequeño ha utilizado el alifato y escribe de derecha a izquierda, que un niño que ha utilizado el alfabeto y escribe de izquierda a derecha? O sea, si es que es una cosa absolutamente de sentido común. Bueno, pues hay gente que se niega a entenderlo. Pues aún así, ese potencial que hemos visto, que el cerebro cortical, el cerebro pensante, el cerebro del intelecto, es muy maleable gracias a Dios. Porque podemos cambiar a mejor, también a peor, siempre y cuando sea correcta la estimulación del entorno. Entonces, estos niños se dividen en dos grupos. Me da igual de la procedencia que vengan. Hay niños que lo que hacen es abandonar, aparcar su lengua y la aparcan en el cerebro no dominante. Y la lengua que tienen que aprender la dejan en el cerebro dominante porque es el cerebro que está capitaneando. Y los otros, digamos, que lo que hacen es, les cuesta más trabajo aprender, pero dejan la hemisfericidad en equilibrio, el uno y el otro. Dando prioridad al que tienen que aprender. ¿Por qué? Porque los aprendizajes nuevos implican conexiones neuronales más fuertes y de mayor trabajo. ¿Se ha entendido esta cuestión? Bien, pues ahora quiero que pasemos a por qué cuesta tanto trabajo a niños o a personas determinadas tareas, como por ejemplo hay personas que les cuesta muchísimo trabajo leer, aunque decodifican bien y leen perfectamente, pero no terminan de comprender. Lo vamos a ver la semana que viene. Porque me temo que el tema es de bastante envergadura y se nos ha acabado el tiempo, pero queda emplazada para la semana que viene con eso, doña Pilar. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis. Es la noche de César. Buenas noches.